¿Qué es el Centro de Formación y Investigación? Bueno, gracias por la invitación. Es bueno estar acá, como siempre, contigo compartiendo algunas ideas. La economía local, y esto se lo pregunto porque hemos tenido oportunidad de conversar también, por ejemplo, con Fede Cámaras, con Corse Comercio, con Industria, y ellos han dicho que lejos de beneficiar la economía nacional la perjudican porque fomenta mucho más la importación. Sí, lamentablemente los bodegones son un fenómeno muy, muy, muy interesante pero muy poco estudiado en Venezuela. Hay muy poca información y por eso el Centro de Investigación y Información Obrera, junto con la Universidad de Oslo, nos dedicamos a hacer un estudio de campo. En ese estudio de campo nosotros pudimos hacer por lo menos 103 entrevistas a consumidores y cerca de 106 entrevistas directamente a los bodegones para saber qué venden, cómo venden, los salarios que pagan, etc. Lamentablemente hay mucha dificultad para obtener información. Buena parte de los bodegones tienen temores a ofrecer información por delincuencia, por cuestiones de impuestos y por cuestiones de, de alguna manera, guardar el secreto de quiénes son los dueños de esos bodegones. Hay mucha gente que dice, con cierta razón, que parte de esos bodegones tienen dueños que habían lavado capitales de alguna manera provenientes de la sobrefacturación con Cadivi, lo que pasaba en el SIGMAD y en el SICAT, lo que pasaba en varios ámbitos donde el gobierno ofrecía dólares preferenciales para la importación y realmente no se traía nada si no se apropiaban de los dólares. Importaciones de cajas vacías, por ejemplo, o importaciones fantasma, donde se decía que se traía una computadora pero se traía la caja vacía. Entonces el dinero en dólares iba para Estados Unidos y esa persona lo atesoraba ahí y lo revendía en Bolívar y hacía una bicicleta constante, ¿no? Con dólares preferenciales y dólares al mercado paralelo. Ahora, ¿esto qué revela? Porque ciertamente uno puede ver bodegones que además tienen una característica física, casi todos los bodegones se parecen mucho en cuanto a la tipología, la estructura del bodegón como tal. Pero ciertamente el grueso de la población no puede entrar a un bodegón a hacer grandes inversiones o grandes compras como si fuera un mercado normal. O sea, ¿qué revela en cuanto a la economía actual? El bodegón surge como una respuesta que se da en 2015-16 a una escasez tremenda de mercancías que había en Venezuela. Entonces esa respuesta se da fundamentalmente para el estrato A de la población, el estrato que tiene mayor poder adquisitivo. El fenómeno del bodegón, digamos que lo hace diferente a los bodegones clásicos que había antes, que solo vendían exquisiteces, es que estos bodegones venden mercancías, la mayoría son muy normales. Venden harinas, venden azúcar, aunque sean importadas, pero son mercancías relativamente normales que antes se hacían acá. Pero la caída en la producción y en la productividad en Venezuela es tan grande que esos productos no estaban disponibles en 2015-2016 y esos bodegones surgen como esa respuesta. Ahora, los precios que manejan los bodegones por lo general son 5, 6, 7 o hasta 8 veces más altos que precios que se pueden conseguir en Amazon o precios que se pueden conseguir en Walmart, tanto en la página web o en otro sitio. Y es bastante extraño porque uno de los fenómenos del bodegón es que están prácticamente libres aranceles y hacen importaciones door to door. Entonces, no se entiende si hacen importaciones al mayor y door to door sin pagar impuestos importantes ni aranceles ni nacionalizaciones, ¿por qué tienen los precios tan elevados? Una de las respuestas que hemos hallado es que gran parte de esos empresarios estaban acostumbrados a tasas de ganancia muy altas cuando hacían negocios con el Estado, negocios de contrataciones relativas a Cadivi, como lo hemos explicado antes, y acá no pueden hacer eso. Entonces, como no pueden hacer eso, tratan de inflar el precio para poder ganar lo más rápido posible y recuperar la inversión. Eso puede ser más o menos exitoso en un inicio, cuando hay muy poca oferta, pero en la medida en que la oferta se amplía, los bodegones ya tienen más dificultades para vender. ¿Se puede medir en número más o menos cuántos bodegones puede haber establecidos ya en Venezuela? Sí, el fenómeno del bodegón moderno, nuevo, en los últimos cuatro o cinco años, nosotros lo estimamos como en 600, 600 y pico. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Bodegones no minimarkets, porque hay un montón de minimarkets que no son bodegones como tal, sino son personas que compran en bodegones y revenden en microtiendas. Pero un bodegón ya es una estructura un poco más formal, un poco más grande. Y ese fenómeno, por ejemplo, en la economía, ha hecho que haya especies de restaurantes bodegones, de tiendas bodegones, en los cuales hay mucho empleado. Eso es una característica fundamental. Segundo, hay mucha vigilancia. Y tercero, hay una decoración un poco pomposa, un poco artificial. Sí, es como muy gringos. Un poco rocambolesca, un poco recargada, un poco barroca, por decirlo así. Ahora, en el tema de los empleados, se pudo determinar en esta investigación el tema de los salarios, porque también quizás uno, al ver este tipo de parafernalia, por llamarlo de alguna forma, o como son, con tanto personal, ¿ganan necesariamente en dólares? ¿O la mayoría les cancelan en bolívares al cambio? ¿Cómo es el mecanismo de los salarios? Es una excelente pregunta y es una pregunta que hicimos. Ah, sí, ya te dije. Particularmente, así como la formulaste tú, ¿no? Lo primero es que, según nuestro estudio, cerca del 12% son los empleados que ganan puramente en dólares. Ok. El 61% alrededor gana en bolívares, pero, es decir, gana en bolívares equivalentes a divisas. Ok. El empleador le dice al empleado, mira, te voy a pagar 50 dólares al mes, por poner un ejemplo. Entonces, no le paga los 50 dólares, sino le da el equivalente al tipo de cambio a Banco Central de ese fin de mes, de ese 30 de abril, 30 de marzo. O de la quincena. O de la quincena, pero hemos visto que generalmente pagan a final de mes. Entonces, el salario que nosotros hemos más o menos determinado en bandas, está el 89% gana menos de 60 dólares. Y cerca del 60% gana entre 40 y 50 dólares. Hay bodegones que pagan mucho menos, pero es una cantidad menor. Como el 10, 15% llega a pagar 10, 15 dólares mensuales. Sobre todo en algunas regiones fuera de la capital. Ahora, esta figura, no sé si el estudio lo abarca o usted como especialista, pudiera ser una suerte de estrategia, además, aunada a la administración de Mauro para tratar de mostrar una burbuja económica que puede tapar al resto. Y esto se lo pregunto porque ciertamente, y uno mismo como ciudadano, más allá del rol de periodista que podamos tener, uno dice, mira, tenemos dos Venezuelas. O sea, porque gente, los bodegones están full, los restaurantes en las Mercedes están full, pero los sectores populares no tienen agua, no tienen luz, no hay gasolina. O sea, hay una realidad completamente ajena a la realidad bodegón. ¿Puede ser una estrategia del gobierno nacional? Yo creo que hay tres cosas ahí fundamentales. Lo primero es que el bodegón era una forma también de hacer importaciones badeando las sanciones, ¿no? Y para que muchas personas que estaban sancionadas por estar vinculadas con el gobierno pudieran de alguna manera hacer operaciones, operaciones comerciales que antes hacían en otros países y ahora la tienen que hacer acá. También había la idea de captar un público que antes viajaba mucho y que con la cuestión de las sanciones y otras dificultades ha viajado menos. Un público que está de alguna manera relacionado con casos sancionables, ¿no? Lo segundo es que hay una necesidad del gobierno de 2015, 2016 y sobre todo 2017 de tratar de llenar los anaqueles y llenar los anaqueles con producción nacional lleva más tiempo, lleva más inversiones y es más costoso porque necesitas maquinaria, necesitas inversiones en materia prima, etcétera. Gasolina, combustible. Gasolina, energía, etcétera. Y lo más económico y lo más fácil era traer las cosas ya terminadas. Lo tercero es que hay muchas personas que están o que estaban asociadas al gobierno con negocios con Cadivi, negocios de importación y ese tipo de emprendimientos, por decirlo de alguna manera, y ya no pueden hacerlo porque la renta petrolera ha sido completamente destruida. La industria petrolera nacional está en esa ceniza y una de las formas de seguir importando y seguir haciendo negocios es un bodegón, es la forma más sencilla. Eso también tiene que ver con bodegones de electrodomésticos, por ejemplo. Por ejemplo, restaurantes bodegones que además del restaurante normal venden delicateses, pistachos, almendras, etcétera, etcétera y tienen unos precios siderales. Esos precios siderales también son un poco cómicos porque son mercancías que realmente no cuestan eso. Un kilo de granola, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa te puede costar uno, dos dólares, tres dólares, aquí te lo pueden vender en 10, 12, 13, 15, hasta 25 dólares. Entonces la gente tiene que estar muy pendiente de eso y tiene que estar muy pendiente de las fechas de vencimiento. Hay muchos productos que tienen fechas de caducidad temprana y son importados a un precio rebajado. Incluso se ha denunciado que muchos de estos productos no cumplen o no pasan por el sistema sanitario y todo eso. Y no son nacionalizados. Entonces los bodegones están dejando muy poco dinero, la mayoría de ellos. al fisco nacional, salvo al IVA y quizás el impuesto sobre la renta que paguen al final, pero los impuestos nacionalizados no se están cubriendo y están perjudicando gravemente a la industria nacional. La industria nacional necesita producir, necesita competir en condiciones leales y estas cosas no ofrecen condiciones leales de competencia y tienden a proteger al industrial de afuera, castigando al industrial de adentro. No tiene sentido. ¿Esto se puede revertir y hasta cuándo es sostenible esta política del bodegón? Porque justamente hace algunos días atrás, por poner una organización, FEDENAG hablaba que si no se solucionaba, por ejemplo, el tema del combustible, del diésel, ellos no iban a poder responder con el 40, 50% aproximadamente que tienen en este momento de capacidad instalada. Pero, ¿se puede revertir este efecto y qué hace falta? Yo creo que esas preguntas seguramente se la hacen mucho más allá de la voluntad de querer hacer las cosas. Claro, yo creo que el gobierno tiene que dar pasos hacia una apertura económica más profunda, una flexibilización económica más profunda y tratar de establecer mesas de diálogo y acuerdo, no solo a nivel político, para un acuerdo nacional, sino también a nivel productivo, con sectores obreros, sectores sindicales, sectores gremiales, sectores empresariales, para poder llegar a un acuerdo en tomar medidas que ayuden a la economía. Hay que entender que Venezuela está en la crisis más profunda de su historia y es la peor crisis en la historia del capitalismo. Nunca un país ha disminuido en 90% su PIB, que es lo que se calcula entre 2013 y probablemente finales de 2021, la estimación que se tiene. Una caída de 90% no se había dado nunca en la historia desde que el PIB es registrado. Entonces, se necesita un programa de salvación nacional económica, tanto a nivel político, a nivel social, pero a nivel económico, para, digamos, mantener los bodegones, pero incentivar la producción industrial interna y la producción agroindustrial. Nosotros tenemos grandes capacidades, tenemos grandes oportunidades para hacer muchas cosas y para generar empleos decentes y dignos para la clase obrera venezolana. El bodegón tiene que ser una respuesta parcial, una respuesta oportuna a una problemática puntual, pero no puede ser una política de desarrollo ni a mediano ni a corto plazo. Porque ciertamente no todo el mundo tiene acceso. No, y además que, claro, eso es correcto, pero además de eso, es que el bodegón lo que hace es mandar divisas hacia afuera. O sea, tú tienes tus divisas que te manda, por ejemplo, tu sobrino por una remesa y tú agarras tu remesa, compras una Nutella y esa Nutella va para el productor que la hizo en Roma, por ejemplo, y esos dólares van saliendo, van saliendo, van saliendo. La idea es que tú compres una bombaltina o un ping pong, una nusita, exacto. Yo no como dulce, pero bueno, esas son las cosas que se deberían hacer y se deberían incentivar. Porque las personas que hacen danusitas son obreros venezolanos, son cacao venezolano, son lácteos venezolanos y generan desarrollo, generan empleos de calidad y empleos dignos. Lamentablemente, si todos compramos Nutella, estamos simplemente reciclando el dinero que vamos ganando por remesas, por algunos trabajos en el extranjero o por lo poco que queda del beneficio petrolero. Tengo que ya lamentablemente despedir, pero no quiero dejar de hacer esta pregunta. ¿Hay capacidad de recuperar el Bolívar? Porque acá definitivamente tenemos una dolarización, aunque no lo queramos admitir, nosotros mismos como ciudadanos hemos normalizado, eso cuesta 10 dólares, eso está barato. Y 10 dólares afuera por algún producto es mucho dinero. Acá en Venezuela ocurre un fenómeno que además te dan un precio un día y ya el dólar paralelo está en 3 millones y pico. Y resulta que el precio de Bolívar te va aumentando en dólares también. Y explicarle esto a la gente que vive fuera es muy complejo. Pero se puede recuperar nuestra moneda de curso legal, además. Ok, yo creo que la dolarización informal, o como diría Arturo Hussler-Pietri, la dolarización Chucuta, ha sido una respuesta como un bodegón también. Es como el bodegón de las políticas monetarias. Es decir, bueno, hagan lo que ustedes puedan, traigan las divisas que ustedes puedan y gastenla como ustedes puedan. Lamentablemente eso no es una solución ni a mediano ni a largo plazo, igual que el bodegón. Bueno, yo creo que Venezuela tiene que decidirse, ¿no? O recuperamos el Bolívar como moneda de curso legal, formal y seria, y dejamos el dólar como un acompañante, o dolarizamos la economía por completo. Una dolarización formal que requiere un acuerdo con la Reserva Federal. Claro. Porque uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que mucha gente trae dólares, pero evidentemente si tú traes dólares del extranjero, traes dólares de 100 y de 50. Entonces hay muy poco cambio, muy poco efectivo, y todavía las políticas monetarias del gobierno no son lo suficientemente efectivas para nutrir de medios de pago suficientes para hacer los intercambios comerciales. Entonces yo creo que Venezuela puede rescatar su moneda. La moneda es simplemente, hay que hacer una reconversión monetaria, hay que quitarle 6 ceros al actual cono monetario, y hacer una moneda que sea libremente intercambiable por el dólar, que la puedes intercambiar las 24 horas del día, y que tenga una paridad fácilmente defendida por el Banco Central. Es decir, si tú dices que cuesta 3 millones, el nuevo Bolívar, ese nuevo Bolívar debería cambiarse por 3 millones, por lo menos por un año formalmente, para crear estabilidad de precios y acabar con la hiperinflación en menos de un mes. Ojalá, ojalá este programa sirva y lo escuchen. Bueno, eso espero. Le agradecemos mucho a su compañía, estábamos conversando con Manuel Suterland, el eje economista, directivo del Centro de Investigación e Información Obrera, quien muy amablemente nos acompañaba en este tema, que seguramente no da ni 15 ni 18 minutos, podemos estar horas hablando de la economía venezolana, pero bueno, tenemos que lamentablemente despedir. Arroba Impacto BE, las cuentas de la casa, arroba Steninf en Twitter y en Instagram. Nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias!